Hola mi gente, ya estamos, Mambo Sour, rumbo al evento Teletón en el Estadio Nacional y nos pasa a retirar el mundo van Este es HB Music Club en la cámara, ya lo sabe Nos vemos en el Estadio Nacional, Teletón, esto va a apoyar De qué me sirven tus labios si no tengo tu boca De qué me sirve tu boca si no tengo tus besos De qué me sirven tus besos si no me dicen te amo De qué me sirve un te amo si no estás conmigo De qué me sirve ser tu amante y que me digas que me amas Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces suertemente Yo soy el rey de la chavos de la América El primer escenario en este año de 2017 ¡Ellos son! ¡Vamos! ¡Vamos! Si cuando me despierto nunca te encuentro en mi cama Que me abraces fuertemente, que me sientas, que me digas Que eso es lo más bonito que te ha pasado en la vida ¡Ay, amante!